Eliana Wamsley absolutamente tiene potencial para el baile. 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 La Hombra Roja del estreno de Mary Poppins de Disney. Llegó el momento en que Eliana regresa a Dance Moms en la temporada 8. Más fuerte que nunca, aunque su madre Yolanda no era de mucha ayuda, ya que es la mamá más tóxica de todas. Y recordamos todos los momentos en que Yolanda estuvo en un enfrentamiento. Decidió entrar más en el baile de salón, el cual se volvió su favorito y eso hizo que su técnica se volviera más limpia. Otra cosa que la hace la mejor bailarina es la humildad. Eliana Wamsley se unió al Festival de Danza del Caribe, bailarina invitada para recaudar fondos para ayudar a la comunidad que se vio afectada en los huracanes del 2018. Ha estado en Rádiz, Dance Awards y que ganó el primer lugar. Ha bailado en Play, ha salido como invitada con Jordan Mather junto con Brady. No solo baila, sino que también logró estar en la Semana de la Moda en Nueva York. Fue un gran reto para ella. Se unió a Dance Moms a los 8 años y ella ha bailado desde pequeña, desde bebé. Es obvio que Eliana se volvió más fuerte cada día. Eliana se volvió líder junto con Eliana en el grupo mini de la temporada 6 y ahora en la temporada 8. Y bueno, no hay duda que Eliana es una bailarina completa que ha pasado por Dance Moms de las más pequeñas y ha logrado muchos éxitos después del programa. Dime, ¿qué opinas de ella? Déjalo todo en los comentarios. ¿Cuál es tu bailarina favorita del equipo de las minis en la temporada 6? Y la bailarina favorita que tienes de la temporada 8. Espero te haya gustado mucho este video. Y si fue así, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte, activar las notificaciones de este canal para que así ya no te pierdas ningún video. Si eres fanático de Dance Moms y de tu bailarina favorita. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.